Y ahora vamos a analizar el alcance de los acuerdos políticos entre la OEA y el gobierno del comandante Ortega sobre la observación electoral en las elecciones municipales de noviembre y el programa de cooperación en el tema político electoral que se llevará a cabo en los próximos tres años. Hay reacciones divididas entre los sectores de la oposición. Por un lado el Movimiento Ciudadanos por la Libertad que está gestionando su personería jurídica califica este acuerdo como el segundo paso en la dirección correcta mientras que el Frente Amplio por la Democracia cuestiona el acuerdo alegando que la OEA se limita a ofrecer respuestas técnicas pero evade un problema de naturaleza política relacionado con el control partidario sobre el sistema electoral y el desmontaje de los contrapesos entre los poderes del Estado que estarían violando la Carta Democrática Interamericana. Nos acompañan Eliseo Núñez, exdiputado político liberal Roberto Kurni, director del Grupo de Observación Electoral, Ética y Transparencia. Buenas noches Roberto, Eliseo. Un placer estar aquí, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Veamos primero lo que dicen los representantes de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey y Adán Bermúdez sobre este acuerdo. Nosotros creemos, por lo que hemos podido analizar, que la observación que está plasmada en este acuerdo es correcta. O sea, observación, no estamos hablando de todo lo que hace falta. Pero creemos que dentro de la observación están varias cosas que son sumamente importantes. Porque al estar aquí, la OEA, y que fue bien clara en decir que no es acompañamiento, que es observación. Entonces, desde ese momento que ellos se integren a observar esta campaña electoral desde antes de los comicios, durante los comicios y después, significa que ellos van a observar el cumplimiento de la ley electoral. Obviamente tenemos que ir paso a paso. Y nosotros lo hemos mantenido siempre, que si aquí no hay condiciones, nosotros no vamos. Pero esto nos da confianza en el señor Luis Almagro. O sea, ha dado él el paso correcto. Las garantías. Nadie tiene garantías de nada. Aquí es un proceso que tenemos que ir a seguir luchando. Esto no quiere decir que aquí están resueltas las cosas. Aquí tenemos que seguir luchando. Y si hay espacios democráticos y si hay espacios de participación, vamos a seguir luchando y protestando para que las cosas cambien en Nicaragua. Porque lo de hoy, los documentos de ayer firmados demuestran que el gobierno está claro que ha cometido errores y que tiene que buscar cómo corregirlo. Y ahora les presentamos la reacción de las cámaras del sector privado representadas por el presidente del COSEP, José Adán Aguerri. Lo que expresa el memorándum de entendimiento y cómo se garantiza en la firma del acuerdo de acompañamiento, donde se están garantizando cuáles son las condiciones que va a cumplir el Consejo Supremo Electoral ante la Organización de Estados Americanos, pues empieza a responder a estos planteamientos que se habían venido dando por años y que no habían tenido respuesta a lo largo de estos diferentes procesos que habíamos tenido. Así es que en ese sentido es un paso positivo. El tema es que estamos iniciando su proceso. Hay que entender que no es nada más el tema de la misión electoral, de acompañamiento electoral de noviembre, sino que aquí se está hablando de un proceso de tres años que inclusive queda abierto a que se pueda aumentar ese plazo si las partes así lo consideran. Pero ese diálogo entonces nos permite que la misma OEA, como mencioné en el inciso 3.5, tome en cuenta a las organizaciones de la sociedad. Esas son las reacciones optimistas y positivas que tienen, por un lado, Ciudadanos por la Libertad y por el otro, el liderazgo del sector privado. Sin embargo, el Frente Amplio por la Democracia cuestiona este acuerdo porque dice que no resuelve el problema político. ¿Acaso se esperaba que la OEA invocara las violaciones a la Carta Democrática en que ha incurrido el gobierno de Ortega como lo ha hecho en Venezuela? Nosotros, obviamente, cuando dicen que fuimos a pedir que la OEA viniera, fuimos a pedir que se invocara la Carta Democrática para tratar de reenrumbar el deterioro institucional que ha tenido el país. Nosotros sabemos de que la clave para empezar con esto es restituir el derecho ciudadano al voto. Y nosotros, en ese sentido, esperábamos que se le diera una mayor amplitud, una hoja de ruta mucho más definida a este tema de la restitución del voto. ¿Qué significa para nosotros esto? No se habla en ninguna parte, por ejemplo, de despartidizar el sistema electoral. La partidización excesiva del sistema electoral es buena parte del problema porque realmente ahí es donde empiezan los desbalances. Es un sistema que se construyó para que se vigilen mutuamente los jugadores adentro del sistema. Y en el momento en que uno de los jugadores crece desmesuradamente, en este caso el frente, y el otro queda en un tamaño muy pequeño, entonces este balance desaparece y al desaparecer el balance tiene que ser restituido por algo que incluso se vino diciendo desde antes que funcione a pesar de los partidos políticos. Eso no lo vemos por ningún lado. ¿Por qué la OEA hace esa clase de observaciones sobre problemas políticos de carácter estructural en casos como el de Venezuela y no en Nicaragua? Precisamente porque el tema venezolano aparenta tener mayor peso estratégico en el tema de la OEA. O sea, hay una visión que se tiene de todos los que han apostado en algún momento por restituir valores democráticos en América Latina, que el foco de donde han emanado este tipo de gobiernos es Venezuela. Hay otra interpretación que dice que eso es así porque en Venezuela la oposición tiene una fuerza mucho más grande y mucho más beligerante que en Nicaragua. También influye eso. Obviamente nosotros aquí, y eso no es algo que lo hayamos desconocido, hemos tenido una dispersión que no ayuda en ese sentido. Y vos lo ves en la posición actual. O sea, si vos vinieses ahorita y aún con este acuerdo, tuviéramos la oposición como tal, una posición en que digamos, ok, Ciudadanos por la Libertad, PLC y todo, esto es lo que queremos. Incluso pudieras estar hablando de postergar elecciones hasta crear condiciones y otro tipo de arreglos, pero cuando vos tenés que alguien se mete apuradamente al juego, entonces deslegitima incluso de alguna manera la demanda que tenés de reparar todo el sistema porque al final el gobierno lo que está diciendo es un hombre si ahí hay una parte de ellos que está aceptando jugar este juego. Desde el punto de vista de los observadores electorales nacionales, ética y transparencia tiene una trayectoria de casi 20 años, más de 20 años. Así es. Y además han estado involucrados en los grupos promotores de reformas al sistema electoral. ¿Qué significa este acuerdo? Se permite ahora la observación internacional de la OEA. Sin embargo, no se restablece el derecho que se ejerció durante muchos años de observación electoral nacional para que organizaciones como Ética y Transparencia, incluso este jueves, el asesor Bayardo Arce, en una declaración política, él en sus funciones como asesor económico, decía que los observadores nacionales se dedican a joder, literalmente. Bueno, visto desde el poder es natural que el cuestionamiento sea visto como una incomodidad, como estar jodiendo, pero al mismo tiempo es necesario, es una parte clara de la democracia, que las diferentes organizaciones hagan su trabajo de vigilar a las autoridades. Eso no es de orden, no solo de orden constitucional, sino de sentido común para que las cosas caminen. Lo importante en realidad es que tanto joder depende mucho de la calidad de prueba que pones en la mesa. Y ese ha sido principalmente el problema. La OEA está aquí y las amenazas de sanciones internacionales. El hoyo en la armadura, de otra forma muy sólida del gobierno, esté en el ámbito de la gobernabilidad y particularmente en la de las elecciones. Y eso es porque la prueba de las evidencias, ese joder, es lo que lo tiene en esas circunstancias. Que si vos lo ves, en realidad es el gobierno el que jode y nosotros lo que decimos, esto está mal hecho, esto está mal hecho, esto está mal hecho, esto está mal hecho. Es decir, hay que tener fiscales, hay que tener independencia del aparato electoral, hay que contar con transparencia, hay que hacer un montón de cosas básicas en lo que refiere Eliseo, de que el modelo está colapsado porque es uno de control mutuo entre dos fuerzas y la asimetría de esas dos fuerzas ahora lo hace que el aparato estatal electoral esté en función y trabajando para un solo partido. El Consejo Supremo Electoral, con los cuestionamientos que ha tenido en las últimas dos, tres elecciones, controlado por un partido político, encabezado por el señor Roberto Rivas, quien ha sido señalado no solamente de casos de corrupción, pero también de fraude electoral, aparece ahora siendo la contraparte de un acuerdo con la OEA, aparece legitimado, ¿puede el gobierno vender a este Consejo Supremo Electoral ahora frente a la opinión pública internacional, Estados Unidos, Europa, la opinión nacional en Nicaragua? No puede uno culpar al gobierno por tratar, sería interesante y yo lo veo muy improbable que logre ese objetivo de que de pronto este mismo aparato electoral con algunas medidas relativamente cosméticas avance, por eso es que creo que el gran tema de la OEA en el fondo trasciende la OEA, la OEA está aquí por unas amenazas al proyecto político económico del gobierno que tiene un origen internacional, ahí es donde se está peleando la batalla, en la medida que en Nicaragua haya incumplimiento de convenios internacionales y eso no moleste a los nacionales en su totalidad, sigue siendo cierto que aquellos que están inconformes tienen derecho y acceso a esas instancias internacionales y ahí es donde el gobierno encuentra su talón de Aquiles porque solo voltea a ver a Venezuela y podría ver un espejo a futuro. Ahora, lo que motivó este diálogo con la OEA, lo está diciendo Roberto, lo mencionabas tú, la amenaza de la Nicaragua, que se produce a raíz de la ilegalización de la oposición que produce el año pasado unas elecciones sin transparencia y sin competencia. Ahora, dice el acuerdo, y voy a leer textualmente este párrafo que es el punto toral, que la OEA y el gobierno van a seguir trabajando para fortalecer jurídicamente la aplicación de la norma constitucional sobre transfugismo político para garantizar la voluntad y derechos de los electores y de los elegidos. Para traducir esto en cristiano, quiere decir que la OEA considera que esa norma que el gobierno ya la puso en la constitución y que contradice los principios del sistema interamericano democrático van a buscar ahora cómo ajustarlo, cómo aplicarla. Cómo darle un procedimiento. Y fíjate que eso es bien interesante porque el problema para mí no es que puedas quitar o puedas poner un diputado. Para mí el problema es que el sistema de elección está viciado desde el inicio y que ese sistema de elección viciado genera cargos que no debieron haber existido. Es decir, los 63 diputados del frente que reformaron esa constitución son producto de un fraude. Y ese fraude es producto de un deterioro del sistema electoral que viene desde el 2008 en claro, diría, decaimiento. Entonces, vos no podés venir a hablar de una norma constitucional que fue creada con funcionarios que debieron haber sido electos transparentemente y no lo fueron. Bueno, entonces ahí es donde vos encontrás que, yo te digo sinceramente, alguien me decía hoy, parece que Almagro es muy mal negociador porque no se da cuenta de que seguirle dando prórrogas a Ortega es algo que es lo que Ortega busca y ni siquiera le pide nada a cambio. ¿Por qué es esto? Vos ves el primer documento, el acuerdo que se hace allá por octubre. En ese primer documento hay 5 o 6 puntos. Ya para el acuerdo conjunto que se hace en enero ya solo salen 4 puntos. Y para este acuerdo nuevo ya solo sale el padrón, la norma esta y la observación electoral. Entonces ha venido reduciéndose. En lugar de venir aumentando la paleta de cosas que puede pedir, las viene reduciendo. Y Ortega necesita el tiempo porque Ortega lo que necesita saber, y eso lo he dicho reiteradamente, es cuál es la política que la administración Trump va a tener para Nicaragua. Y en ese momento él va a tomar decisiones distintas o iguales a estas o va a retroceder, pero primero tiene que saber eso. Entonces ese es el margen que Almagro tenía para poderle pedir cosas para que Ortega pudiera tener tiempo. Y entonces ahora vemos que el acuerdo dice que va a haber un memorándum y el memorándum dice que va a haber un proyecto. Y sin embargo este acuerdo está generando expectativas. Vemos cómo reacciona al sector empresarial, vemos cómo reacciona Ciudadanos por la Libertad que está en el proceso de gestionar su personería jurídica. Y dice esto va en la dirección correcta. Esos ajustes técnicos al sistema electoral, revisar el padrón, las normativas, la observación de la OEA, pueden tener un efecto político en el sentido de generar un sistema que restablezca la condición de transparencia y competitividad en las elecciones. Sí se puede, Carlos, porque lo que hablaba Eliseo del control mutuo de dos partidos puede ser sustituido en la medida que la observación tenga pujanza. Es decir, si la observación, en este caso de la OEA, empuja que el calendario electoral salga a tiempo, tenga los debidos contenidos y se cumpla la ley, que era lo que vigilaban los dos grandes partidos, es decir, que sí haya fiscales, que sí haya publicación de resultados con transparencia, que sea posible presentar recursos. Todo lo que ha sido desmantelado, una observación más o menos pujante, te lo puede empujar. Valga la redundancia. Dos cosas tendríamos que ver. Primero, es de dónde va a salir la plata, porque es una cosa que querés la observación temprano. Habrá que poner atención quién es el jefe de misión y si se empiezan a trabajar los temas. ¿Quién va a financiar esta misión? ¿Cuánto cuesta una misión como esta que se presenta como una presencia previa durante y después de las elecciones y un plan de tres años? ¿Lo va a financiar Estados Unidos? ¿Lo va a financiar la Unión Europea? Para la parte tempranera no necesitas mucha plata por los dos grandes temas técnicos que vas a trabajar. El padrón electoral, en el caso de Nicaragua, lo que hay que hacer es simple y sencillamente detener una política estatal en este momento, que hace que las personas que se han abstenido en un par de procesos electorales han pasado a dejar el padrón. Es decir, lo que es una medida, y esto es complicado porque esta es una medida que la OEA impulsa en otros países, que aquellos que no votan salgan del padrón. Pero en el caso nicaragüense, donde ha sido una consigna de cara al fraude el no participar por parte de algunos sectores, es bien peligroso aplicar lo que la OEA impulsa normalmente. Pero uno diría que cuesta en realidad solo hacer el argumento técnico de, no de por ejemplo el padrón de este modo, no debería costar mucha plata. Lo mismo con el transfugismo, pero ahí otra vez hay un problema similar. La OEA tiene legislación modelo ya elaborado sobre el tema del transfugismo, pero desde la perspectiva suramericana en el cual el problema es de gobernabilidad parlamentaria, porque los diputados una vez que son electos empiezan a brincar de un partido al otro y entonces la legislación hasta el momento, el problema que estaba tratando de resolver no es este, de quitarle el curul a la gente para que haya un solo verticalismo partidario, sino evitar la venta al menudeo de diputados para pasar a diferentes iniciativas. Es decir, en lugares como Perú llegó a ser imposible conseguir los 80 votos que necesitaba porque había que comprarlos de uno en uno porque no había jefe de bancada con quien hablar ningún problema. Las elecciones municipales de noviembre de este año, por un lado están los partidos colaboracionistas que están listos para participar. Ciudadanos por la Libertad dice bueno, vamos a tomar una decisión, pero es obvio que están encaminados en su proceso de obtener personería jurídica para ir a estas elecciones. El Frente Amplio por la Democracia no tiene personería jurídica. ¿Qué alternativas tienen fuera del sistema electoral? Yo creo que lo único bueno que puedes rescatar de esto es un espacio de tres años en que si haces las presiones adecuadas vas a poder obtener un resultado diferente al que tienes ahora. Hasta ahora este resultado es así porque las presiones de alguna manera se ausentaron. La presión en la calle de nosotros que no fue grande pero que estuvo ahí no está actualmente y la presión internacional ha mermado porque venía de la administración americana y con el cambio de gobierno lo que se llama el Deep Stay en Estados Unidos está incluso en revolución, cosa que nunca había estado porque siempre había políticas que traspasaban de un gobierno a otro sin problema. Entonces el tema de Trump es un tema que le ha venido a dar un espacio a Ortega que no lo tenía porque las políticas que estaban definidas hacia Nicaragua perdieron continuidad inmediatamente y ahorita hay un compás de espera. Entonces sin presiones esto es lo que se consigue. Dando por hecho de que vas a ir a elección, de que vas a hacer las cosas, eso es lo que se consigue. Por eso es que nosotros el tema de no ir a las elecciones tiene que ver con seguir presionando, no tiene que ver con renunciar a la capacidad de hacer que estas cosas cambien por la vía cívica, por la vía del voto. Pero creemos de que tenemos un espacio de tiempo que ahora es de tres años y como te digo es lo único bueno que le miro con el cual con presiones adecuadas internamente, organizándonos internamente podemos obtener condiciones que realmente hagan de que en el 21 se pueda valorar una participación. Ahora vamos a ir a unas elecciones municipales en las que creo que no se ha percatado suficientemente al menos la opinión pública de que serán elecciones sin autonomía municipal porque la autonomía municipal ha sido demolida en los últimos años. Vemos la intervención del gobierno central para destituir alcaldes, para utilizar las transferencias como un instrumento de premios y castigos contra las alcaldías que no están alineadas al gobierno sandinista. ¿Qué nivel de participación se podría esperar en ese tipo de elecciones? Es difícil de imaginar, depende mucho, aquí el gran factor condicionante de la participación parece ser la confianza en la autoridad electoral y que el ciudadano identifique que tiene partidos y candidatos por quien competir. Hay tradicionalmente una menor expectativa porque aún en sus mejores tiempos de mayor autonomía el poder municipal es relativamente pequeño y entonces el ciudadano se motiva menos según la importancia del cargo en su vida particular. ¿Ustedes van a observar esas elecciones sin tener, porque el sistema no lo está facilitando en este momento, credenciales para tener una participación y una presencia en las juntas receptoras de votos? Mira, nosotros tenemos en ese sentido un planteamiento bien particular y es que es bien importante en Nicaragua dejar bien claro que la única razón para buscar una credencial es para tener acceso privilegiado a ciertos datos oficiales, pero que el principio de que el ciudadano nicaragüense observa sus elecciones no requiere ningún permiso adicional a los ya existentes en la constitución. Entonces en ese sentido se solicita la credencial para decir, bueno, por favor entregame copias, permitime estar en ciertas cosas, dame cierta información, pero si eso no está disponible, el hacer la vigilancia electoral de cumplimiento de la ley y de los principios electorales, eso no está en disputa, eso se hace siempre. Gracias Roberto Kurni, Eliseo Núñez.